No te esperas Quiero vivir de caracho presente Para seguir en las nuevas camisas De un mar, el mágico segundo Cuando tu cuerpo me vuelve viviendo Así muriéndome Estoy muriéndome En ti me siento Estoy viviendo Tu besa compadre ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Cata! Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Mi guitarra tal vez llorando tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para más Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy ¡Cata! ¡Amigo! ¡Cata! ¡Amigo! ¡Eso! Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Como estoy parado, dime, no tengo por qué soñar Tanto tiempo, la llorga, no tengo por qué cuidar ¡Eso! Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy ¡Cata! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Cata! Amigo, amigo, buscando un amor yo voy ¡Cata! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!